Ustedes saben que nosotros los dominicanos tenemos una peculiaridad y es que a veces no tenemos dinero en efectivo cerca, a veces nos ataca la olla, a veces hay necesidades que hay que cumplir y hay un lugar que ha formado parte de la cultura dominicana y nos ha sacado de apuros. ¿Saben cuál es? ¿El colmado? No, la casa de empeño. Las compraventas desde hace muchos años, yo siendo carajito siempre la había visto y nunca entendía qué demonios era ese lugar, porque yo entraba y yo decía coño, en una tienda, porque así como veo una podadora de césped, estoy viendo un televisor, estoy viendo un radio, estoy viendo una cámara, un jet ski, un baile de jugapelota, una lavadora y yo pensaba joyas y yo pensaba, ¿qué demonios es esto? ¿Qué hay de esto aquí? ¿Tiempo si tú eres viejo o tenis? Exacto, hay tenis también. Entonces, las compraventas forman parte de la cultura dominicana. Yo creo que la gente me llama al 531-9650. Vamos a hacer historia de compraventa. ¿Alguna vez tú has empeñado, Eric? Una sola vez. ¿Es verdad? ¿Qué empeñaste? Una sola vez, un reloj, me acuerdo yo. Estaba en olla y dije, coño, este relojito, déjame empeñado y yo empeñé el reloj. ¿Se perdió? Me dieron, sí, yo lo dejé perder. Me dieron cinco mil pesos por ese reloj. ¿Cinco mil? En ese tiempo, en ese tiempo. Era un reloj vainita. Porque yo realmente, yo, yo compraba muchos relojes. Yo porque yo usaba muchos relojes antes. Te voy a dar un truco, hablando de compraventa, los relojes se compran en compraventa, sale más barato. Sí, sale más barato. Y sale mejor. Yo recuerdo que eso fue, que fue cuando lo invicta estaban saliendo. Sí, que estaban pegados. Un Russian Diver, mi loco. Yo tenía, yo tenía más de, más de diez relojes. Russian Diver. Y ese reloj, ya ese era uno de los modelos viejos, qué sé yo qué. Yo dije, coño, lo voy a, lo voy a empeñar este, porque no voy a vender los otros, porque los otros cuestan un dinero todavía. Pero yo llegué a comprar relojes en 30 mil pesos. Y cuidado, y más de ahí. Yo creo que lo único que yo llegué a empeñar en una compraventa fue una cadena que me regaló una expareja hace muchos años. Como que después que terminamos, dije que yo con esta vaina. Estaba en mala, me habían dicho que el oro, dije que dejo unos cuartos, fallé porque debí una joyería, pero fui a una compraventa. Y el tigre creo que me dio como siete mil pesos. Yo dije que mi mente de increíble. Yo lo busco, porque era una necesidad rápida. Yo lo busco. Lo dejé perder. Jamás. 120 días. Siempre voy a recordar ese número. 120 días. En mi casa, en mi casa siempre había algo que se empeñaba constantemente. Y ya cuando tú eres asiduo, ya mi mamá me mandaba a mí, ya el tipo me conocí y me empeñaba hasta sin cédula. Porque uno empeñaba como cosas en específico y las recuperaba. Es el punto de la compraventa, no es que tú estás vendiendo. Es como un tante ahí. Ah, sí. ¿Y tú tienes que volverlo a cuarto para atrás? ¿Eh? Efectivamente. Ah, ok. ¿Tú sabes que yo... Con interés. Tú tienes que... Ah, ¿con interés? Tú tienes que... Ellos te dan, por ejemplo, cinco. Ellos te calculan un interés y tal vez te dicen, ok, traes siete. Con siete tú las retiras, ¿me entiendes? Y tú puedes también renovar el baile. Es como si fuera un préstamo también. Con préstamo con un seguro. Ajá. Tú puedes, si se te están acabando la fecha, tú puedes llegar, tú abonas un dinerito, ellos te dicen cuánto es, y te extiendes la cantidad de días que es para tu perderlo. Bueno, el dinerito, la suerte es el dinerito, te ayuda el capital y tú no vas a tener que pagar el restante. Exactamente. Eso es como un préstamo con garantía. O sea, básicamente. Yo una vez compré una bicicleta, así, un pana fue a la cancha y dijo, wey, tengo un ticket de una bicicleta. De una compraventa. De una compraventa. Se va a perder, que se yo qué, y yo le di, yo le di mil quinientos, pues. ¿Sin ver la bicicleta? Yo sabía qué bicicleta era. Ah, ok, ok. Porque era un pana de por allá mismo. Ah, ok, ok. Y yo dije, pero ¿cuál bicicleta? No, la mía, que la tuve que empeñar, que se yo qué, pero estoy en hoy. Yo digo, yo cuánto tú quieres. Y él quería dos mil. Yo le dije, bueno, mi loco, yo te puedo dar mil quinientos si tú quieres. Le di mil quinientos. ¿Y para sacarla? Y pagué como dos mil para sacarla. A lo buenas. Cuéntame, ¿has empeñado algo? Sí, empeñado. Y la gente no sabe, el mejor lugar de la bolita del mundo para que usted con su dinero prestado es la compraventa. Ningún negocio te presta a un interés más bajo. La verdad, la verdad. Si usted va con la educación y lo programado de lo que usted llevó, usted lo va a retirar. Yo tengo eso. Mira, ojalá yo ir ando hasta crédito por compraventa. Yo fuera uno a. Hay gente que vende el empeño. Gracias. Y que el escordi que alto en compraventa. Que hay gente que, lo que te digo, tienen una prenda, como dice David, tienen algo que siempre no empeñan. Y también el precio del valor del artículo, aunque tú, porque yo sé que tú vas y tú dices, ¿cuánto tú quieres? Cinco. Vamos a decir. Él te va a decir, yo te puedo dar cuatro y medio. Porque no es que tú, no, por ejemplo, que tú vas y tú le dices, dame diez mil pesos y él te va a diez mil pesos. No, ellos te dicen ahora cuánto te pueden dar. Ellos chequean y tú crégate y tú negocias. Claro, ellos te tiran al cocón. Porque el reloj, el reloj que me dieron cinco mil pesos. El chamaco me tiró, dije, pa' dame mil quinientos. Yo le dije, devuélveme el reloj, lo voy a empeñar allí adelante. Y me dijo, no, no, pero mira, vamos a negociar, qué sé yo, qué. Y me dijo cuatro. Yo le dije, mi loco, mira, usted tiene que dame mínimo cinco mil pesos por ese reloj. A lo buena. A lo buena. A lo buena. Sí, vas al radio y cuéntame. Tú sabes, tú sabes que ahora que yo pienso en compraventa, coño, yo no te aguaremateando por ejemplo, si tú llevas un televisor, ellos no dicen que no reciben ciertos artículos si tú no llevas ninguna factura. No, eso es mentira. Bueno, por mi caso el tigre pedía factura porque tú no sabes si se la habían robado. Ah, bueno, eso. Bueno, yo empeñé fue una vez hace más de 12 años. No, pero ellos piden factura porque hay tigres que se roban vaina y van de una venda. No, porque los robos también se compraban antes, antes no compraba robo. Mira, desde mi experiencia, yo, hay gente que va a empeñar cosas a cada rato, ¿ya verdad? Sí. Usualmente se le pide cédula, tú sabes, por si acaso, por delicado, por robo y vaina. No sé, la cédula siempre se te pide. Y al menos en cuanto a joyas, todo el que va a empeñar o el 80% de la persona que va a empeñar vuelven a buscar lo de ellos, tú sabes, o pagan o le pagan los intereses, cosas así. Eh, pero el que va a vender, va a vender, ¿tú entiendes? Hay gente que me ha ido a empeñar algo y a venderme algo. Exacto. O sea, que saben que no lo va a recuperar. Exacto, tú sabes. Y usualmente se le recibe por un valor loco, un 30%, un 40% de lo que vale la cosa. ¿Es verdad? O sea, así a menos, por ejemplo, si tú me voy a empeñar un reloj, un reloj duro, ahí sí se te da más dinero. Pero sí hay que prenda. O si tú eres de la casa, supone que lo que a Donnie me conoce, me presentó un problema, yo tengo buen peñeta prenda, creo que. Ah, está bien, la verdad, yo te voy a dar, yo le estoy dando un 40, yo te voy a dar un 70 tipos. Exacto. No, exacto. Como sea, tú le pierdes. Exacto. No, 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 tú no. O sea, tú, tú, como el que recibe un pecho, tú no le pierdes. Oye, tú no sabes que yo tengo un pana aquí que ha empeñado otra vez en los papeles del carro. Se empeña el carro, sí, sí. Es un desgraciado. Es matrícula. No, pues él es un desgraciado, él lo empeña con pana, o sea, con pana no, con gente que apretan dinero, de esa gente que apretan dinero aquí. Pero que es un desgraciado, porque por ejemplo, si a mí se me pierden los papeles del carro, yo llamo al departamento del monovehículo aquí. Ajá, DMV. Yo llamo y le digo que me perdió el título y me mandan otro título. El desgraciado ha engañado otra gente, ya. El día que se le caigan atrás, se lo va a llevar el diablo, compadre. Empeñando vehículos. Aquí no se empeñan carros, sí. Sí. Mentira del diablo. Sí, matrícula, sí. De hecho, hay compañías, Joan, hay compañías que te dan préstamos, te dan préstamos con tu vehículo de garantía. No, no, no. Yo entiendo ese punto de una empresa financiera que te presta como garantía el vehículo. Yo entiendo esa parte. Pero yo estoy hablando de compraventa, de que es que lo que es mío, tengo aquí la placa de ese alcohol, ¿lo puedo empeñar? Y de que déjamelo ahí parqueado y tomo tanto. Compraventa no, pero hay gente que sí en el barrio. Hay gente que lo coge. Ah, no, por la compraventa de aquí, ¿no? Hay gente que lo coge. Hay negocios que llegan todos los negocios. Por ejemplo, la joyería es un negocio que llegan todos los negocios. La barbería es otro. La barbería es otro. La compraventa es un tipo de negocio porque... Pero hay un límite del dinero que yo quiero. Sí, pero hay compraventas que no, pero hay compraventas que sí. Ahí depende de la compraventa. Y o el dueño de la compraventa. ¿Montepiedad es una compraventa? No, Montepiedad. Montepiedad es lo que ahora Melvin, ya no es Montepiedad. Pero antes era Montepiedad y era una compraventa, ¿no? Ah, antes era Montepiedad. No, en sí era una compraventa. Era una joyería. Era una joyería siempre. Montepiedad es una joyería. Buena. Joan, oye, no es que se empeñe el carro. Es la matrícula del carro que se empeña. Pero el problema, el problema de aquí de RDE es que la mayoría de los carros no están a nombre de uno. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, ahí uno tiene que hacer un acto de venta rápido donde un vaina, donde un ahogado. Y como uno tiene la copia de la cédula del tipo que vendió el carro, uno fabrica su firma y su vaina y va y briega. El diablo. Sí. Están dando los trucos los tigres. Buena. Buena. Esto suena como que lo hay. Buenas noches, muchachones. Dime. Ese que llamó ahí no conoce a un vecino mío que se llama Medio Pollo del barrio. Medio Pollo. El tipo comenzó prestando, prestando pesito en la pandemia. Y en un tiempo yo veo que él tiene como dos pasolas en la marquesina. Y me da curiosidad. Yo, pero ven acá, vecino. ¿Y qué es lo que usted hace? ¿Cómo se ha pasado ahí? No, es que yo ahora tengo garantía. Y en el momento lo veo que tiene un carro, tiene tres motores. Ahí tiene una agencia empeñando vehículos. Gracias. Pero para tu empeñar vehículos tiene que tener valor. No, no, no. Y va a dar el problema a cualquiera. Para tú empeñar tu vehículo, ¿cuál es el problema tan grande que tú tienes? O un hijo que está enfermo, o una mamá, o una madre. Hay situaciones que se hacen. Hombre, no todo el mundo que puede ir a un banco a buscar para el depeso. Y esperar la respuesta. No todo el mundo que le puede decir a un pana ahora mismo, di que, güey, consígueme 15, consígueme 20. No todo el mundo que lo aceptan en un SAN del trabajo. Vamos a usar rápido para cobrar de primero él mismo y resolver su problema. No es todo el mundo. Ahora te voy a decir algo. Eso de la matrícula, yo creo que cambia hace un tiempo. Porque ahora con el malvete, tú estás supuesto a trans... ¿Cómo que se llama? No, no, Joan. ¿No tienes que cambiar la matrícula? Para nada. Tú puedes ir a sacar el malvete de Adonis. No, 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 no. Pero yo creo que pusieron una vaina que tú tienes que hacer el trapazo del vehículo. Una vez tú lo vendes. No, tampoco. ¿Tan seguros? Eso lo pusieron, eso lo pusieron. Pero siempre y cuando tú consigas un acto de venta actualizado, te lo puedes hacer. Por ejemplo, si yo te vendo un carro, tú no lo pones en nombre mío. Tú esperas tres años. Hacemos un acto de venta con la fecha que a ti te dé tu gana. Yo te lo firmo. Lo notarizamos con un notario. Y ya, eso pasa a vaina. Ahora, si tú, yo te vendo el carro, yo te doy tu acto de venta y tú esperas tres años. Cuando tú vayas a hacer esa matrícula de nombre tuyo, te ponen una multa por cada mes. Sí, pero lo que te digo es, por ejemplo, yo entiendo ese truqueteo. Pero yo le vendí a Daviel. Yo no conozco a Daviel. Lo vi en Marketplace, lo vi en Coroto. Yo qué sé, se lo vendí. Yo no voy a estar cada tres meses, cada tres años, renovando el acto de venta. No. El dominicano no. No, no. Hacemos acto de venta. El que tiene que hacer, es el problema cuando tú compras un vehículo. El trapazo lo paga el que compra el carro. Sí, yo sé. Yo sé. Entonces, tú tienes que buscar, dependiendo el año del carro, lo que cuesta el carro, porque es un deducible de lo que cuesta el carro. Ajá. Si el carro, por ejemplo, de 2016, un trapazo fácilmente sale en 15, 16 hasta 22 mil pesos. Ajá. Dependiendo el carro. Entonces, si tú no haces el trapazo con el acto de venta, tú funes como coño y tú no caes preso, porque tú eres dueño nunca. Exactamente. Y si cualquier vaina, si tú tienes una copia de tu acto de venta, si esa persona hace un lío por ahí y dicen que el carro es tuyo al final. Hágase el traspaso rápido. No, pero espérate, tú nada más haces así, tú dices, no, pero si yo tengo un acto de venta, yo se lo vendí a fulanito de tal, por eso los actos de venta se llevan a un notario para que te le pongan todo lo de la ley. Dígame, abogada. ¿Y si tú matas a una gente en el carro? Exacto. Efectivamente, ¿por eso está en el caso de venta? No. Usted va preso. Habla más alto. Usted va preso hasta que se confirme que efectivamente ese acto de venta, aunque sea un notario, esté legalizado, todo. Ese es mi miedo. Todo. Usted, mientras tanto, está preso. En lo que se valida que efectivamente ese acto de venta es real. El mal rato lo va a vivir. El mal rato lo va a pasar, pero hay forma de comprobarlo. Pero mientras tanto tú estás trancado. Sí. Ah, eso es verdad. Mientras tanto tú estás trancado. Por eso es que hay que darle prioridad y la gente le está dando. En los últimos años lo he visto así, ¿eh? Porque en mi primer vehículo, yo tenía un vehículo que era el nombre de un viejo que se había muerto y yo la cédula estaba, era una fotocopia mal hecha. Ni se veía bien. Ay, ay, ay. Porque no podía atrapasarlo. Imagínate que, peor aún, tú vende el carro, el agente vendió el carro, el otro vendió. El punto es que hay tres dueños en el camino. Exacto. El tercero andaba con droga en el carro. ¿Quién va preso? El primero que es dueño, que sale bajo la matrícula. Gracias. Por eso que es bueno y necesario tú haces el trapazo. Y yo, por ejemplo, en mi último vehículo, en los últimos vehículos que yo he tenido, yo monto la presión. Tienes que atrapasar el vehículo. Tienes que atrapasar. Cuando tú hagas el trapazo, tú me vas a ver y completamos bien la vaina. Porque si tú lo dejas para esa persona, hace una vuelta por ahí, Marullo, te encuentras en puta cara, con un alijo de cocaína, una vaina. Eres tú. Yo te voy a decir algo a ti que me estás viendo. Si tú vas a vender tu vehículo, en el precio del vehículo incluye el traspaso. Exactamente. Y tú te encargas de hacer el traspaso. Porque la gente se lo deja al comprador. Sí, no, es que yo no se lo dejo al comprador. Es que yo no se lo dejaría al comprador. Es más tiempo que tú tienes que esperar que lo que tú tienes que hacer. Pero no importa. Tú te aseguras tú como vendedor que ese vehículo no está a nombre tuyo. Que ese proceso empezó. Y tú, el carro cuesta 350 mil pesos. Y lo que hay que pagar el traspaso son 30 mil pesos. Entonces, cuesta 380 mil pesos. ¿Y por qué? Porque te estoy incluyendo el traspaso. Papá, te voy a ahorrar el trámite. Lo hago yo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y te curo en salud? Dime. Buenas noches. Mira, yo compro y vendo vehículos. Lo que yo hago es que te digo a ti un ejemplo. Yo, mira, este carro te lo estoy vendiendo. Tú tienes dos meses para hacer el traspaso. Si en dos meses tú no lo haces, yo voy con el acto de venta, la deje y me descargo el carro. Entonces, ahí tú vas a coger tu bobo después. Pero tú puedes descargarlo con acto de venta si está tu nombre. La banda de la página que quiero comprar un carro. Estoy en eso. Gracias. Última llamada, Buenas. Oye, una vez pasé yo un día entero preso así por un lío de un carro. Y yo alquilé un carro. Entonces, alguien lo hubiese alquilado antes y lo vendió con papeles falsos. Pero dejan la... Lo recuperan, pero dejan la querella. Me paró la policía. Este carro está preso. El día entero preso hasta que aparezca el dueño. Un mal rato. Gracias. Y es fácil. Ustedes saben, no empeño en los vehículos. Que hay mucho drama en esa vuelta. No hay por qué. Hay gente que con un carro alquilan un carro y te lo venden. Pero hay gente que... Porque no saben lo que es entregar un título de una casa. Porque peor, el título en materia inmobiliaria, el que tiene el título en la mano es el dueño de la casa. Aunque no tenga el nombre. Eso es cierto. Ya ustedes saben. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. Tenemos la hora de Somaly. 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 ¡Gracias!